¿Estás ahorita? Sí Baby Es una broma Les cuento algo Richard se fue a hacer un mandado Y me quedé con Tom El amigo de Richard Que va a ser mi cómplice Porque le voy a hacer una ¿Cómo se dice en español? Prank Una broma Una pequeñita broma O sea Me gusta porque No sé Yo no soy así Pero me duele hacerle esto Me duele hacerle esto Pero me la voy a rifar Porque quiero que el canal Tenga un poco más de diversión Es un reto chiquito Es un reto que ustedes se van a disfrutar Se van a disfrutar Así que si quieren ver Qué broma le hice Y cómo reaccionó Richard Sigan viendo este video Me duele mucho mi cabeza Baby ¿Quieres que te llegue algo? ¿Puedo ordenar? Me siento como mareada No sé Me duele la espalda O sea Como que No me siento bien ¿Sabes? O sea ¿Qué es lo que me duele? No sé No Pues yo a lo mejor Pero nunca me duele la cabeza O sea Nunca me duele la espalda Primero que nada No sé ¿Qué es lo que me duele? No sé Me siento como mareada Pero Y con frío Te agarre tu suetercito Baby Porque me duele mucho frío Mira ¿Qué pasó? Que ¿Qué está haciendo? No Baby Estaba aquí platicando con Tony De Qué puede hacer para su canal Ayudándole Planificando videos para el futuro ¿Dónde? ¿Qué está bien? Sí Baby Ok Baby Qué bien Cuídate mucho Y Ya vienes Ya vienes de regreso Sí Ya sabes Que estás muy bien Y te voy a hacer Y te voy a hacer Dale mal Te llamo Y te llamo Dale Adiós Chico Les cuento que ya Habló Richard Porque dice que me extraña Yo me siento mal Hacerle esta Esta broma Pero bueno A ver si él no me hace Una broma fea También Porque yo sí voy a llorar Pero Tony es el cómplice Así que Así que Richard Si estás haciendo este video Fue idea de Tony No te quedas Fue idea de los dos De los youtubers De los youtubers Que lo tienen en el video Y no se copian Es que Es que chicos Es que esto está padre Para que conozcan El lado de 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 como broma O sea Es padre Yo siempre quería hacer esto Esa reacción Que opina Cómo se pone Cómo se siente Sabe Más que nada Es ver cómo reacciona Con esta situación Exacto O sea Si sí me quiere Qué va a hacer Y si no me quiere Qué va a hacer Exacto Es como la reacción No es tanto como una broma Porque Porque es nomás Para ver la reacción de él O sea Si sí llegará Estén pendientes Ya pronto Le vamos a mostrar Para que Sí Sí La luz ¿Algo para mí? ¿Cómo? La luz Se va a ver un poquito Se va a ver Bueno Chicos Entonces Me voy Yo quiero mucho A Richard Baby Si está haciendo esto Yo te amo Discúlpame la vida ¿Quién te manda? Tener una comprometida Youtuber Yo soy así Te conseguiste Es una youtuber Y las youtubers Hacemos esto Baby Así que Empezó la guerra De las bromas Empezó la guerra De las bromas Nada de que hacer No empezó la guerra Tú no me hagas ninguna broma Así te amo Ay no Me siento un poco mal Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer No de hecho Sí me siento mal chicos De hecho Me siento muy de la cabeza Y la espalda Pero lo voy a agregar un poquito Y le voy a agregar Capsu para mi boca Para vomitar Así que Bueno Continuamos este Le amo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.